El segundo día de la jornada latinoamericana de estudios epistemológicos en política educativa. Con este panel sobre las contribuciones de Michael Appel y de Stephen Boll para la investigación sobre políticas educativas como campo teórico. Voy a empezar presentando a las dos expositoras y después de la presentación de cada una vamos a tener unos 30 o 40 minutos para preguntas y comentarios de ustedes. Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Jorge Borostiaga, soy parte de la red desde su creación, soy profesor en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Bueno, nuestras expositoras hoy son Iana Gómez de Lima. Voy a leer el currículum, soy, soy graduación en pedagogía por la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, mestrado en educación por la Universidad Federal del Rio Grande del Sur también. Actualmente doctorado en un programa de postgraduación en educación en la Universidad Federal del Rio Grande del Sur. Atuó como profesora de ensino fundamental de la Escuela Projeto, realizó intercambio en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia en la área de Sociología y Educación, teniendo como enfoque principal los temas de trabajo docente, estado gerencialista, políticas públicas y lógica del mercado. La segunda expositora de hoy es Estela Piatna, ella es doctora en Ciencias de Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular por concurso en la Cátedra Política Educacional y Legislación Escolar en la Facultad de Filosofía y Humanidades, también de la Universidad de Córdoba. Coordina allí el programa de posgrados asociados doctorandos en educación, la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, la UNEP de Río Claro y UNICINOS. Es coordinadora del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del MERCOSUR. Dirige proyectos de investigación y tesis de doctorado, algunos también en CONICET. Su área de especialización son las políticas educativas, con énfasis en educación secundaria y en educación superior universitaria. Bueno, vamos empezar con la presentación de Iala, sobre las contribuciones de Mike Lappel para la investigación de políticas educativas como campo teórico. Bueno, buenos días a todos, entonces. Primero, ustedes deben tener visto en la programación que lo previsto era que viese el profesor Luis Armando Gandin, él no pudo comparecer. Yo trabajo junto con el profesor Gandin, él es mi orientador, y entonces él me indicó para venir aquí hoy para trabajar la misma temática que él quería trabajar, caso estuviera aquí presente. Entonces, antes de comenzar mi palabra, quiero publicamente agradecer a organización del evento por el convite, en especial al profesor Jefferson Maynardes, y también al profesor Gandin por la indicación de estar aquí hoy. Bueno, entonces, la palestra es sobre las contribuciones del profesor Michael Lappel para la área de pesquisa en políticas educacionarias. Lo que voy a traer hoy aquí, debido a nuestro tiempo, son algunos puntos que discutí junto con el profesor Gandin, que yo digo que son importantes para la gente pensar en la pesquisa en políticas educacionarias. Y así como a Gisela falou hoy, yo estoy trabajando, entonces, en la misma perspectiva de políticas educativas y políticas educacionarias. Para mí, son sinónimos cuando yo digo estas palabras, porque usualmente a gente usa políticas educacionarias en Brasil. Entonces, el profesor Michael Lappel, él trabaja desde 1970, desde la década de 70, en la área de educación, y ya nos brindó con más de una dezena de libros, que él tiene una gran contribución en la área de currículo. No entanto, algunas personas creen que él trabaja apenas con currículo. No, el profesor Michael Lappel tiene un amplio trabajo también en la área de políticas, en la cual, en la Universidad de Wisconsin, en Madison, él está vinculado a dos áreas. La área de currículo y ensino y la área de estudos de políticas educacionarias. Entonces, en su filiación institucional, él ya está ligado a la área de políticas. Entonces, una de las primeras contribuciones que a gente puede ver en la obra de Apple es no apenas la forma como él ve y analiza los fenómenos sociales, como también la forma como él escreve estos fenómenos. O Apple dice que la escrita también es un acto político. Y él es contrario, por ejemplo, a estas análisis herméticas que él considera serían estrategias, de conversión, de estudiosos para ganharem estados académicos. Entonces, el Apple tiene una escrita muy generosa con sus lectores. Y eso es una gran aprendizaje para nosotros, como pesquisadores y autores, de artículos para divulgar lo que nosotros pesquimos. Es lo que es importante ser claro, ser generoso con nuestros lectores, para que ellos se apropriem también de la teoría que nosotros estamos usando, para que ellos entendamos cuáles son nuestros referencias teóricos, y para que ellos puedan comprender nuestra obra como un todo. Entonces, son seis puntos que voy a tratar hoy aquí sobre las contribuciones de Michael Apple. El primero de ellos es referente a análisis relacional. A análisis relacional es la forma como el Apple, metodologicamente, que trabaja toda su obra. Entonces, este es el primer punto, que es el punto que voy a dedicar un poco más, porque es el concepto-chave que atraviesa toda la obra del Apple. El segundo punto es el Estado con relación. Entonces, el Apple va a decir que el Estado es un lugar de disputas, es un lugar de movimiento, es un lugar de conflicto. El tercer punto es la requerencia que él herda de Gramsci y de Williams, y que él incorpora en su obra principalmente a través de los conceptos de hegemonía y de sens común. El cuarto punto, entonces, son las políticas educacionales como políticas culturales. Entonces, el Apple va a decir que las políticas educacionales van para além del económico. Ellas son un campo también de cultura. El quinto punto es el uso de diferentes teorías por parte de Michael Apple. Él costuma decir que él no está en una iglesia, que él no considera teoría, él no considera academia, en cuanto una iglesia. Entonces, que él no tiene miedo de heresía. Y por eso él utiliza más de una teoría para hablar de los fenómenos sociales. Y el sexto punto, por fin, es la postura de pesquisador de Michael Apple, que va para além del caráter de reproducción. Bueno, entonces, nuestro primer punto que es la análisis relacional. La análisis relacional, ella precisa ser entendida como una actividad social, siendo ligada a la distribución de desigual de recursos de la sociedad entre los diferentes grupos que a componen. Entonces, no apenas esa desigualdad, no es apenas en función de clase social, según Michael Apple, sino también en función de otras categorías que están mucho más relacionadas al ámbito de la cultura, como género, raça, sexualidad y habilidad. Entonces, el Michael Apple va a decir que los objetos solo ganan significado cuando colocados en relación. Los objetos por sí solo, no son autoexplicativos. No podemos entender los objetos por ellos mismos. Ellos solo van a ser atribuidos de sentido, solo van a ganar sentido cuando son colocados en relación. Y la análisis relacional, entonces, incluye analizar los fenómenos sociales complexos con múltiples conexiones que necesitan ser explicadas y que no están visibles en la superficie. En el libro Ideología y Currículo, el Apple explica este concepto y va a decir que la análisis relacional es una postura epistemológica y más que eso, una postura crítica del pesquisador. Porque el pesquisador, para el Michael Apple, necesita analizar los fenómenos a partir de un estudio que lleva en cuenta las posiciones económicas, culturales y políticas que los grupos ocupan en la sociedad. Y ahí, voy a traer para ustedes un ejemplo que está en el libro Política, Cultural y Educación. Voy a brevemente contar una historia que es contada por Michael Apple en este libro, que creo que ilustra bien la forma como operamos, para exemplificar como operamos con análisis relacional, para entender un poco la importancia de esta herramienta teórica y metodológica. Entonces, él va a decir lo siguiente, en el capítulo inicial de Política, Cultural y Educación. Él estaba realizando una viaje por un país asiático, en el cual él haría una palestra para ativistas en educación. Entonces, al llegar a este país, Michael fue conducido en un carro en medio de una estrada de la zona rural. En el camino, el autor percebió que la estrada que se circundaba era marcada de tiempos en tiempos por pequeñas placas con la marca de la más famosa red de fast food de los Estados Unidos. Entonces, Apple preguntó al motorista, que era un amigo pessoal y antiguo aluno de él, si había algún restaurante de aquella red próximo de allí. Y la respuesta fue que no había ningún restaurante ocidental en un rayo de 100 kilómetros de aquel lugar. Y ahí, un amigo de Apple afirmó que las placas representaban lo que había de errado con la educación de aquel país. Porque el gobierno había decidido importar capital extranjero, afirmando que esto era fundamental para la sobreviviencia de aquel país. Siendo que un de los modos por el que el gobierno hizo esto fue a través de la captación de investimiento para producción agroindustrial. Lo que significó ofrecer grandes extensiones de terras a agroindustriales internacionais a un costo muy bajo. Esta guerra valía muy poco para estas personas. Ellos pagaron muy poco para ocupar estas terras. Entonces, aquellas terras eran destinadas al plantio de batatas. que es la gran marca de esta red de fast food. El gobierno del país en el cual Apple estaba había banido los sindicatos de trabajadores, lo que significaba que la mano de obra pasó a ser mucho más barata que la mano de obra que esta empresa pagaba en Estados Unidos. Y no había por parte del gobierno una preocupación con las cuestiones ambientales. Ambas estas políticas visaban atraer las industrias internacionas. Las personas que antes vivían allí en aquel lugar ellas precisaron ser retiradas y rumaron para las favelas en las ciudades. Y las empresas allí instaladas fueron isentas de impostos durante 20 años. Lo que hizo que disminuíse los recursos para la salud, para la educación, para la habitaación, etc. Entonces, para no sofrer la presión de la población que encontrara si sin escuelas, el gobierno encontró la siguiente solución. Las crianças solo podrían ser matriculadas en escuelas públicas si fueran registradas en hospitales o en órgãos governamentales, siendo que ambos eran muy raros en esa localidad. Lo que sucedió, entonces, que así como muchas niñas no eran registradas, los índices governamentales de crianças sin escuelas eran bajos. Entonces, las niñas no eran registradas, luego no había registro de que había niñas o no había niñas sin escuelas. El amigo de Apple terminó la historia con la siguiente frase, Michael, estos campos son la causa de la inexistencia de escuelas en mi ciudad. No hay escuelas en la, porque muchas personas gustan de batatas fritas baratas. Entonces, esta historia exemplifica la importancia de analizar la educación de forma relacional, colocando la educación en relación con varias otras cuestiones del ámbito social, del ámbito político y del ámbito económico. Es a través de la herramienta teórica metodológica de análisis relacional que es posible perceber estas relações que transcendem el ámbito educacional. Entonces, la historia contada por el amigo de Apple, es posible ver a relación entre la exploração de la obra barata, el investimiento de capital extranjero, las cuestiones ambientales, el éxito rural, el incentivo fiscal, la falta de órgãos gubernamentales, siendo todo esto relacionado a falta de escolas en el lugar. Entonces, son inúmeros elementos que necesitan ser colocados y considerados en esta análisis para efectivamente comprender el porqué de aquel país tener tan pocas escolas para sus crianças. Y esta herramienta nos ayuda en cuanto pesquisadores de políticas educacionales a también hacer esta análisis relacional en relación a las políticas. Porque es importante perceber que es necesario analizar para comprender las políticas colocando estas políticas en relación a varias otras cuestiones. Y ahí traigo brevemente un ejemplo de mi pesquisa de mestrado en la cual analisei una política pública de una parcería público-privada en la educación que estaba siendo implementada o adotada en las escolas públicas del Estado del Rio Grande y del Sul. Entonces, eran materiales pré-empatados materiales prontos para los profesores de las escolas trabajarem con sus alumnos de primeros y segundos de los años de ensino fundamental. Entonces, para entender el porqué de esta política que está siendo adotada en el Estado del Rio Grande y del Sul utilizé la herramienta teórica y metodológica de análisis relacional para comprender el contexto en el cual se insería aquella política. Entonces, fue necesario hacer un estudio de un contexto más internacional en el cual estas parcerías surgían centralmente en relación a los Estados Unidos y a Inglaterra en el cual estas políticas son amplamente efectivadas. Y ahí yo necesito estudar un poco las relaciones de Estado las formas de administrar el Estado gerencialismo estado de bienestar social burocracia para comprender cuál era el contexto político social económico en que el Estado del Rio Grande y del Sul estaba se inseriendo para adotar estas parcerías esta política. Entonces, la análisis relacional va a incluir una red de conceitos que durante la pesquisa necesitamos desarrollar como pesquisador que van dar cuenta de la complejidad del real. Son conceitos que van trazem una noción de no verticalidad de no simplismo y a través de esta construcción de la red vamos operar para analizar los nuestros datos. Entonces, la análisis relacional no es solo una forma teórica de ver los objetos de estudio pero también puede ser una forma de analizar los datos metodologicamente o que puede ser sim una herramienta metodológica de análisis de datos. y la análisis relacional también tiene relación también con el conceito de Estado en la obra de Apple. Entonces, cuestiones importantes. Primero, el Apple va a decir que el Estado es un local de disputa, es un local de conflito, es un local de movimiento. Entonces, esta idea del Estado como no estático. Y las políticas están siempre relacionadas al ámbito estatal. Una reciente conversa que yo tuve con Apple en relación al Estado, él le decía como él es preocupado de algunas investigaciones no llevarem en cuenta de investigaciones políticas no llevarem en cuenta la dimensión del Estado. Siendo que el Estado es central para entendernos las políticas ya que las políticas son estatales. Las son una demanda del Estado aunque no sean realizadas puramente por actores estatales. mas atores que actualmente también ocupan la responsabilidad del Estado. Y ahí dependiendo de la forma como a gente concebe un Estado en una pesquisa que envolve políticas educacionales, a gente va a tener una visión compleja del fenómeno en estudo o entonces una forma más linearia y vertical del proceso político. Entonces, la forma como a gente concebe Estado va a influenciar la forma como a gente concebe política. Y el Estado en la obra de Apple es entendido como no neutro como formado por diferentes grupos que se aliam entre si a partir de objetivos comuns y luchan para que sus objetivos tornem se hegemónicos. Entonces, el Estado es donde se materializan las disputas entre las alianzas hegemónicas. Y en ese sentido para el Apple el Estado está siempre en formación lo que trae una idea de movimiento. Él dice que el Estado mismo se forma y se transforma a través de las luchas modificando su contenido y su forma. La forma de administrar el Estado se modifica conforme las luchas hegemónicas y el contenido que pasa a ser pauta principal del Estado también se modifica. Entonces, nuestras pesquisas en políticas educacionarias es importante a gente tener en cuenta que la política pública también no es neutra no es estática y es permeada por disputas de poder. Esto está el tiempo todo en pauta en el olio del pesquisador en políticas educacionarias. Para que él pueda ver cuanto las políticas también tienen un carácter conflituoso muchas veces un carácter contraditório y que a gente precisa dar cuenta de eso también en nuestras pesquisas. El tercero punto son las contribuciones de Grant y de Williams que son incorporadas en la obra de Ebo. Entonces, él va a usar centralmente dos conceitos que utiliza otros conceitos como tradición seletiva e ideología pero hoy traigo para ustedes dos conceitos centrales en la obra de Ebo que son contribuciones de Grant y de Williams que son hegemonía y senso común. La importancia de la hegemonía y senso común en la obra de Ebo es justamente superar la lógica vertical de la política. Entonces, él va a traer el conceito de hegemonía como algo que es vivido por las personas y ahí se afasta de una idea de hegemonía como manipulação o falseamiento da realidad. Para él hegemonía tem a ver muito com o processo de saturação que es que es conceito de Williams que es un proceso cotidiano dos grupos hegemónicos para que a consciencia sea saturada fazendo así com que la forma como se ve y se interage con el mundo educacional económico y social bien como las interpretaciones que se hacen de los senos común torna a única manera posible de comprender el mundo. Entonces, es un poco la lógica de que la hegemonía como una disputa en la que determinados grupos se hacen saturando la consciencia para que la población para que el senso común ganen sentido de estos grupos y nosotros podamos ver el mundo a través de los ojos de esas ideas hegemónicas. Entonces, la hegemonía deja de ser algo abstrato de ser algo del mundo de las ideas para se tornar un conjunto de significados y prácticas que son vividas en nuestro cotidio. Es muy importante tener en cuenta que la hegemonía no surge de forma espontánea y ella ni es garantía por sí propia. Ella es un trabajo cotidiano de los grupos hegemónicos para que el senso común sea el tiempo todo permeado por esas ideas hegemónicas para que esas ideas hegemónicas fassan sentido cotidianamente en nuestra vida. Y el senso común por su vez está profundamente implicado con la hegemonía. Los discursos hegemónicos se constituen como tal cuando son conectados con la vida práctica de una sociedad. O Econ dice una frase que ilustra bien esta idea del senso común. El dice que operamos con el senso común no mundo de las ideas. No tenemos alguna cosa que suceda y que paramos y pensamos y reaccion y digamos por eso. El dice que el senso común es del mundo de las vísceras que esto está tan intrínseco en la gente que esto está tan conectado con lo que vivimos que es nuestra reacción más natural y natural aquí entre porque es construida pero es una reacción que viene rápido. Por ejemplo voy a hacer algo en un órgano público y ahí hay una serie de burocracías hay una serie de cuestiones que reforzan esta idea de que el público es malo. Entonces yo salgo de ahí o estoy en la fila esperando y comento con alguien y dice que realmente el servicio público es horrible en este país. Esto es una reacción que tiene conexión con lo que estamos viviendo. Porque estoy ahí esperando en la fila estoy a horas que no puedo resolver tengo una serie de cuestiones burocráticas pero es la respuesta más rápida. No pensamos sobre esto y pensamos pero pero ¿cuál es en la análisis relacional? Las cuestiones internacionales que están influenciando aquí. No ponemos las cuestiones en relación a los sensos comunes. No ponemos a lo que vivimos en nuestra práctica y lo que hace sentido en nuestro senso común. Entonces él va a decir que el senso común Apple es al mismo tiempo la naturalización de determinadas ideas de grupos hegemónicos y también es la base con la cual las ideas hegemónicas necesitan estar conectadas. Si no estén conectadas con el senso común esas ideas no tornan se hegemónicas. Y otro concepto muy importante que Apple incorpora en su obra es el concepto de alianza hegemónica. Entonces los grupos que podrían parecer contraditórios muchas veces a priori pueden aliarse en torno de objetivos comunes. Entonces esas alianzas dán cuenta de la complexidad del real de nos apontar lo que grupos contraditórios muchas veces pueden se unir por algunos objetivos comunes para ellos. Entonces as alianzas hegemónicas implican en la creación de un consenso. Y ahí hay una metáfora de Apple que es muy interesante que dice que las alianzas hegemónicas forman un guarda ideológicas educacionales y y el papel del Estado. Así como el Estado por las políticas educacionarias serem vinculadas al Estado también presentan contradicciones también son contraditórias. en la obra de Apple es importante esta noción de política cultural porque va para além de la verticalidad de la política. Dice que diferentes agentes diferentes actores diferentes instancias son importantes para la política. No se 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 elaboró en un plano e implementado en otro. Mas como un proceso contínuo y no vertical. Porque muchas veces los profesores que están en la escuela como local donde estas políticas son colocadas en práctica si nos pensamos no no es solo colocada en práctica es reinterpretada es reelaborada es resistida entonces la política siempre se refaziendo para Apple no no tiene una instancia vertical y las contradicciones que están presentes en el Estado también van explicar el incoerente y caótico caráter de las políticas estatales que son reflexo de las divisiones internas de los grupos y de las alianzas que compone el Estado entonces para Apple la política no es resultado de una única clase o de una clase llamada dominante la es el resultado de las disputas que passan el tiempo todo ocurriendo en el Estado y hay un ejemplo en el libro Trabalho Docente y Textos que va mostrar la importancia de actuar con otras categorías que están más vinculadas al ámbito cultural que van mostrar que solo económico no análisis das políticas no libro Trabalho Docente y Textos Apple va analisar algunas políticas implementadas o adotadas nos Estados Unidos y esas políticas eran políticas de controle curricular de adoção de materiais que eran a prova do professor materiais que dirigiam o ensino dos professores na sala de aula o que eles tinham que fazer como se fossem manuais ele vai dizer que a adoção desse tipo de política está muito relacionada às questões de gênero porque no senso comum segundo Apple circula uma desconfiança em relação ao trabalho das mulheres como as mulheres são majoritariamente aquelas que realizam seu trabalho docente se justificaria a adoção desse tipo de política porque a professora realizaria um bom trabalho apesar de ser mulher então o que o Apple chama atenção aqui é a necessidade de um uso de uma categoria gênero para conseguir explicar algumas das políticas que foram realizadas nos Estados Unidos o quinto ponto então traz o uso de diferentes teorias então o Apple como eu já disse ele vai dizer que ele não tem medo de heresia então ele faz uso de diferentes teorias porque ele acha que para explicar um fenômeno social complexo se exige uma complexa teoria então muitas vezes ele utiliza diferentes teorias que poderiam inclusive e a mesa de ontem tinha muita relação com isso seriam entendidas como incompatíveis como completamente contraditórias e o Apple vai dizer que não que muitas dessas categorias se complementam elas se ajudam e ajudam a gente enquanto pesquisadora a entender os fenômenos sociais complexos então é preciso no entanto atentar para os limites dessas ferramentas exatamente eu não me lembro quem ontem na mesa disse isso mas um pouco do cuidado que a gente precisa ter talvez aquilo que a Giuseppe dizia da vigilância da vigilância epistemológica de que a gente precisa ter um cuidado para que essas ferramentas que a gente vai utilizar que são de teorias que são bastante diferentes elas não se contraposem e sim elas se complementam então é preciso que o pesquisador esteja bem atento a isso mas o Apple ele diz que ele filia-se ao neomarxismo que busca analisar questões de cultura ideologia hegemonia e autonomia relativa utilizando categorias que são do âmbito cultural também e no neomarxismo o Apple destaca a importância do Gramsci que ele que questões relacionadas para o Gramsci a sociedade a hegemonia política e cultura elas não estão somente relacionadas ao âmbito econômico no entanto o Apple diz que enfocar somente a cultura pode ser bastante limitador ele não nega a importância da economia e dos modos de produção apesar de destacar a importância da cultura e ele vai dizer que principalmente em dias atuais onde a gente vê a educação sofrendo um amplo processo de mercadificação é fundamental que a gente ainda opere com conceitos de classe com conceitos que são do âmbito econômico para que a gente possa discutir a mercadificação da educação e aí uma crítica que o Apple vai fazer as teorias que ele chama teorias pós que ele cita como as teorias pós-modernas pós-industrialistas ele vai dizer que muitas vezes essas teorias elas se desconectam da materialidade do real e para ele isso ainda é muito importante isso ainda tem muita relação com o âmbito econômico e por fim então uma postura de pesquisador ele vai dizer que é o papel do educador crítico do pesquisador crítico não só analisar mas também transformar a sociedade e para transformar a sociedade ele trabalha com o conceito de reposicionamento que é poder examinar o mundo através dos olhos dos despossuídos e agir contra os processos opressivos e uma das formas de se reposicionar para o Apple é através do que ele diz que é secretariar que é fazer um trabalho de secretário de grupos e movimentos envolvidos com as desigualdades então é poder ver o que esses grupos estão fazendo e como se a nossa pesquisa fosse uma grande ata não só descritiva mas claro analítica mas pudesse colocar em evidência o que esses grupos fazem como um processo contra-hegemônico o que ele faz muito bem no livro chamado Escolas Democráticas que ele vai apontar os processos contra-hegemônicos que são realizados na educação e isso está relacionado com o conceito de intelectual orgulhônico em que o Apple vai se apropriar desse conceito do Gramsci e vai dizer que a educação contra-hegemônica não é aquela que faz uso que não faz uso do conhecimento de elite mas é aquela que se apropria e reconstrói esse conhecimento de maneira que o conteúdo sirva para as necessidades progressistas e sociais bom e aí nas pesquisas em políticas educacionais isso é importante em dois sentidos porque a gente entender que a gente também pode fazer um processo de secretariamento desses grupos que fazem políticas contra-hegemônicas políticas contra os processos opressivos mas que a gente também pode fazer uma tarefa muito importante destacada pelo Apple que é analisar políticas que estão mais relacionadas ao âmbito da direita porque ele diz que a gente pode e deve aprender como a direita ela tem se conectado com o senso comum ela tem conseguido tornar as suas ideias hegemônicas não para que os movimentos progressistas façam práticas semelhantes não é para isso que ele acha que a gente tem que se apropriar mas é para que os movimentos progressistas possam fazer suas ideias progressistas se conectarem com o senso comum e também tornarem-se hegemônicas e aí estarem no nosso cotidiano educacional bom então por fim para encerrar então brevemente assim eu já citei todas essas questões dos pontos mas o que que então fica de mais forte assim para pensar as contribuições do Michael Webb para a política educacional primeiro que é importante em política em análise de políticas a gente ir para a língua econômica a gente dá conta de outras esferas que estão mais ligadas à cultura que também são fundamentais em nossa análise de políticas e um aprendizado com o Apple é que a gente deve falar com a teoria e não sobre a teoria a gente tem que operar com os conselhos e não sobre os conselhos eles tem que estar o tempo todo sendo aquilo que encharca o nosso olhar sobre o objeto de pesquisa tem que estar o tempo todo atravessando as nossas discussões e a importância da vigilância epistemológica em que a gente enquanto pesquisador duvide das nossas próprias crenças de que a gente se encharque com aquilo que a gente enxerga para que a gente possa pensar outras teorias para que a gente possa pensar outras necessidades de ver e dar conta então da complexidade do real que é um desafio muito grande mas que principalmente em tempos atuais em que a gente vê uma reconfiguração do Estado que vai para além de um Estado-nação de que tem processos mercadológicos de que tem diferentes atores que não são estatais mas que fazem o papel do Estado e atuam no Estado a gente possa dar conta disso nas nossas pesquisas educacionais muito obrigada muito obrigado vamos a passar para a apresentação de Estela Miranda sobre as contribuições de Stephen Ball sobre as políticas educacionais como campo teórico muito bom bom dia a todas todos vou falar em espanol mais além da palavra falar não posso dizer demais em português ademais bueno creo que com o idioma tem que ser um pouco cuidadoso a vezes então prefiro falar devagar e em espanol um prazer estar aqui nas segundas jornadas em que venimos participando um agradecimento especial a Shea Gerson e a César por haberme invitado por estar neste lugar que é um lugar de muita responsabilidade e compromisso falar nada mais e nada menos que as contribuições de Stephen Ball ui guau pero vamos a ver que pasa a ver que hacemos de alguma forma celebro este este encuentro celebro este lugar celebro este grupo porque para quienes ya hemos hecho un recorrido largo e já estamos casi por irnos de las políticas ou de el trabajo académico nos pasó en argentina hablo de argentina siempre que esto de buscar un lugar donde discutir y donde producir sobre estudios epistemológicos sobre las políticas educacionales sobre las políticas educativas lo voy a usar indistintamente también bueno fue creo que parte de nuestro recorrido y de nuestras expectativas a medida que íbamos avanzando en la carrera académica un placer compartir con con yana y por supuesto que estén aquí presentes apple y vol por cierto son muy amigos así que no nos vamos a pelear nosotras dos porque ellos no se pelearían al contrario yo he leído hace poco el relato que hace sobre la obra de el instituto de Boll apple en la London Review of Education que hacen un número especial sobre las construcciones de Boll y la verdad es que nada ni siquiera le hace una crítica yo buscaba alguna crítica a Boll así bueno porque quien leyó mi paper dijo bueno podrías decir algo que desencaje estás muy como Stephen Boll y entonces dije mira no se la hace apple así que yo si no le dice si no le encuentra alguna cuestión apple a la obra de Boll mira yo por ahora no se la encuentro así que al contrario quiero decir esto entonces no nos vamos a pelear y al contrario por el contrario voy encuentro que muchas de las cosas que dijo que dijo Diana las tomé tomé nota porque en realidad van en el mismo sentido de lo que voy a plantear enseguida entonces muchas gracias y y voy a intentar como decía hacer y voy a hacer una palabra que que Boll usa bastante hacer algo decente algo apropiado a este a este evento y a esta a estas discusiones sobre las contribuciones de Boll a la investigación sobre las políticas educacionales sin embargo no es tarea sencilla y cuando me puse a hacer esto bueno claro uno conoce el volumen y la complejidad de la obra de Boll es de tal amplitud de tal complejidad que por supuesto solo aquí voy a traer algún punteo y nada más por ahora años continuaremos en años posteriores trabajando y discutiendo un poquito más además produce tanto con una velocidad que la verdad que a uno no le da mucho tiempo de conseguir el último paper que hizo Boll y rastrear la última idea como avanzó por alguna de sus ideas entonces preparar esto me significó de alguna manera varias tensiones entre ellos bueno que seleccionar de todo lo que de lo mucho que se podría decir sobre Boll pero bueno como él lo dice entonces yo también lo repito este trabajo que voy a presentar es incompleto es provisional siempre inacabado el proceso de desarrollo son palabras de Boll que las vamos a encontrar en muchas de sus obras me salvó Stephen Boll es uno de los principales referentes teóricos que ha indagado sobre las transformaciones recientes de la educación su origen a partir de los 80 en los países industrializados y sin duda podría decir que es el principal referente que analiza de modo complejo y con una perspectiva de largo alcance las reformas a partir del tacherismo y los efectos de esas transformaciones en un espectro muy amplio que va desde el sistema educativo inglés con las privatizaciones mercantilización etcétera enfoca en las instituciones escolares las universidades las escuelas pero también habla de las universidades no mucho a mí me gustaría que hablara más pero ya seguramente que creo que está preparando algo alguien pajarito me dijo por ahí en el currículum y en el currículum va a trabajar sobre el currículum va a trabajar sobre la evaluación va a decir mucho sobre la evaluación sobre la gestión escolar y sobre los profesores sobre el trabajo de los profesores y la subjetividad de los profesores necesito decir aquí que mi acercamiento a la obra mi acercamiento a Boll fue a través de sus escritos primero y sobre todo a partir de la micropolítica de la escuela un libro que se tradujo al español allá por los años 80 como creo que la mayoría de los argentinos nos hemos acercado a la obra a través de la micropolítica de la escuela cuando encuentro ese texto bueno evidentemente fue otra mirada otra cosa de lo que veníamos diciendo y empecé a encontrar la política en un lugar donde hasta ahora no la había visto en esa época en los 80 y demás la política en la escuela claro a ver pensemos América Latina y Argentina en particular venía de salir de 7 años de terrible dictadura de terrible oscurantismo al que no tuvimos acceso por muchos años a muchas perspectivas nuevas entre ellas por supuesto Paul Foucault el mismo Boutier o Pacerón Boutier Pacerón lo conocimos bastante después para los que hicimos el exilio interno estoy hablando y en las universidades por supuesto no estudiábamos eso entonces encontrar a Paul fue esa especie de aire aire nuevo aire puro que venía de algún lado y que entonces nos interesaba años más tarde empezamos a preocuparnos por encontrar algunos conceptos algunas teorías que nos ayudaron a pensar las reformas educativas que se venían implementando las reformas de los 90 neoliberales que se venían implementando en nuestros países y entonces me encuentro ahí con Education Reform eso es un texto de 1994 me encuentro algunos años obviamente después y de ese libro decimos la traducción de un texto que salió publicado en una revista argentina y ahí ya bueno decididamente no abandono más esa línea y sigo buscando sigo buscando porque bueno la obra de de Boutier está en inglés y por ahí está mucho el papers el acceso a los papers perdón a los urnas no es sencillo en Argentina todavía en esa época no había suficiente financiamiento en las universidades para que pudiéramos acceder a la compra de eso los subsidios de investigación tampoco eran buenos de modo que algún algún colega por ahí nos iba trayendo esas cosas entonces lo que pretendo hacer hoy decía después lo conocí a Gol y bueno sí ya tenemos otro intercambio pero bueno cuento un poco y explícito cuáles fueron mis comienzos es bastante ambicioso lo que traje para hoy pero bueno trataré de desarrollar algo aquí y luego en las preguntas continuaremos una caja de herramientas porque creo que es lo que por ahí más más conocemos o conocemos también pero hablar un poco qué es esta caja de herramientas y entre comillas ya voy a explicar por qué tiene las comillas y vuelvo a la micropolítica de la escuela un poco porque a mí me parece que como yo hice ese proceso quisiera compartirlo con usted cuando yo encuentro la micropolítica lo que encuentro es que él hace una ruptura con los enfoques de política y administración existente y lo hace a partir de hacer teoría sobre una investigación empírica densa él ya ahí hace etnografía aunque no he encontrado por lo menos en la versión española que él diga en algún momento que hace etnografía pero sí lo que él está haciendo para mí es ya etnografía ahí constituye un primer quiebre una primera ruptura con la teoría clásica de la organización la teoría del sistema que era lo que sobre lo cual se producía más por esas épocas ¿y qué dice Bol de esto? ¿qué critica? ¿qué cosas uno puede identificar que él modifica? él dice estas teorías o estas perspectivas descuidan la descripción en favor de la prescripción todos decían cómo debía ser la escuela no cómo ir a la escuela el lado oculto de la escuela no estaba develado no se sabía cuál era no se hablaba de conflictos no se hablaba de política entonces porque bueno porque era otra otra dimensión oculta de las escuelas prefieren dice esto lo va a retomar después lo voy a encontrar en el resto de su obra dice ¿qué teorías prefieren? la pulcritud abstracta del debate conceptual al desorden concreto de la investigación empírica dentro de las escuelas lo hice así lo enfaticé porque después lo vamos a encontrar cuando él más adelante analicemos los textos de la macro de la macro política ¿puedes? ¿puedes? el próximo entonces la micropolítica luego encuentro el otro el otro texto después tal vez y ahí se da una primera y segunda ruptura epistemológica que es cuando él va a trabajar en el texto Policy and Policy Making en Education él cuestiona el campo de análisis clásico ahí me parece que está la segunda ruptura epistemológica bueno eso creo porque dice que es el análisis político clásico carece de investigaciones si quieren la crítica en los comentarios pero son relatos abstractos todas palabras de él que voy tienden a plantear generalidades ordenadas fíjense ustedes sigue hablando de generalidades ordenadas una visión precritiva de la política pero está hablando ya de la macropolítica está hablando de la reforma educativa en Inglaterra en el texto Policy and Policy Making and Education algunos años más tarde él va dos cuatro años más tarde va a avanzar en dos esos otros dos textos uno en colaboración y el otro en el que me parece que ahí sí definitivamente él despliega lo que sobre lo cual él después va a seguir avanzando porque uno no puede decir que Boll dijo algo planteó algo y lo dejó al contrario Boll en cada texto que escribe vuelve a reescribir y avanzar sobre esa idea o ese concepto entonces desarrolla la perspectiva de los ciclos identificando cinco contextos finalmente consideramos que esos cinco contextos son un recurso potente un recurso analítico potente porque posibilita articular no sé si se ve me parece que no investigar y teorizar sobre las políticas dice un referencial teórico una caja de herramientas lo que propone Boll es un método una manera de investigar y teorizar sobre las políticas y dice no estoy describiendo un proceso lo dice él o sea no describe el proceso de elaborar las políticas sino intenta ver cómo las políticas son Foucault cuando utiliza el concepto de caja de herramienta lo que uno puede identificar es que ese concepto también lo usa Foucault cuando Foucault habla de sus libros Foucault dice me gustaría me gustaría que fuera me gustaría que fuera una especie de caja de herramientas donde otros puedan buscar para encontrar una herramienta que pueden utilizar como quieran en su propia en su propia área uno de los autores uno de los teóricos que va a aportar en lo que uno puede encontrar rasgos es Foucault rasgos en la teoría o en la perspectiva de Boll en definitiva lo que tenemos ante nosotros es un dispositivo abierto es una perspectiva abierta no es un recetario que dice cómo se deben hacer las políticas para que las políticas sean exitosas al contrario dos cuestiones que me gustaría abordar aquí y que también vienen porque los ha abordado también y aún el tema de los contextos y los actores políticos no voy a hablar de los contextos en todo caso bueno salvo del contexto de la práctica que enseguida lo voy a tomar él dice sobre el Estado dice lo siguiente cualquier teoría decente de la política educativa debe atender el funcionamiento del Estado pero ninguna teoría decente o sea apropiada adecuada de la política debe limitarse a una perspectiva de control del Estado a mí me parece que estaba en línea con lo que decía recién IANA respecto de la concepción que tenía que tiene que tiene Apple porque bueno allí no aparece pero obviamente el Estado es una de las arenas donde se despliega la disputa el conflicto las políticas están relacionadas con lo estatal como dice IANA Volk diría lo mismo están relacionados con lo estatal pero no podemos solo circuncribir el análisis de las políticas al papel del Estado ¿por qué? porque lo que él va a decir es que la política se despliega más allá del control del Estado en arenas públicas y privadas y esto no lo hace solo desde la teoría lo escribe así y más nada lo demuestra a través de la investigación todo esto que dice Volk está sustentado en un fuerte trabajo empírico creo que de la misma manera que lo hace Apple no están dando una receta teórica vaya a saber para qué tiempo y lugar no, no ellos hacen teoría a partir de un fuerte trabajo empírico y Volk va a trabajar va a trabajar el tema del Estado las arenas las disputas los diferentes actores políticos como en las escuelas en las universidades en las agrupaciones estudiantiles los padres las comunidades las iglesias los sindicatos todo eso las redes ha trabajado mucho últimamente sobre las redes y la nueva filantropía etc. sobre los profesores Volk le dedica mucho en su obra a los profesores ¿no? a propósito de lo que decía Diana que ahí también está la relación que tienen tan fluida y tan cercana con Apple porque Apple estuvo hace poco tiempo pasando algo así como un sabático una profesora visitante como de un año o dos años ¿no? estuvieron trabajando juntos ¿sí? bien Paul dice algo que me parece que avanza sustancialmente en la perspectiva también que tenemos de las teorías o los diferenciales teóricos que abordan el tema de los docentes y es que los docentes son sujetos y objetos de la política ¿sí? ¿qué quiere decir esto? la preocupación de Volk es sobre los efectos de las políticas neoliberales con toda la parafernalia de reformas evaluaciones culpabilización de los profesores por los bajos logros educativos de los alumnos entonces Volk va a trabajar los 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 profesores los profesores como objeto de la política desde las categorías fucoltianas de subjetividad gubernamentalidad resistencia y cuidado de sí hay un trabajo de Volk reciente con con Antonio Olmedo un un dirigido de él que que habla de el cuidado de sí concepto fucoltiano resistencia subjetividad bajo la las gubernamentalidades neoliberales los invito a leerlo está en Critical Studies in Education si hay posibilidades de acceder y si no otro que sí es fácil acceso y que para mí es una obra extraordinaria creo que es una de las cosas más leídas últimamente porque además ha sido traducida es el alma de los docentes y el terror de la performatividad también traducido bien que está traducido al español y al portugués la verdad que ahí interpreta la resistencia la resistencia de los docentes como el cuidado de sí bien interesante ese trabajo la segunda la segunda el segundo punto que quiero tocar pero que también es enorme porque dejé mucho por decir en el anterior es esto de la política educacional en la práctica micropolística o como las escuelas hacen política un libro bastante reciente bien interesante precisamente que construye teoría para mí vuelve a la micropolítica él va a decir en una entrevista a mí me gusta mucho hablar de las entrevistas de Boll porque en la entrevista él dice algunas cosas él dice en una entrevista reciente en realidad nunca dejé las escuelas la política se hace en diferentes lugares uno de esos lugares es la política ¿no? entonces ¿qué interpreto? que en realidad no dejó la micropolítica no dejó la escuela pero que necesitó ver cómo operaba las políticas o el contexto o el contexto de influencia las políticas internacionales los discursos de la globalización el neoliberalismo la nueva derecha digamos cómo operan en qué hacen las escuelas luego con todo eso que llega la primera la primera cuestión sería que él rechaza la idea de implementación ahí ya nos nos corre siempre desde el análisis clásico lineal del análisis político clásico lineal donde los pasos estaban perfectamente estructurados y jerarquizados él rompe con esto rompe con esa linealidad y dice las políticas los implementan porque da sensación de linealidad sentido de linealidad y eso no es él habla de que los contextos están anidados es decir el nido el nido de cualquier pájaro tiene que estar entremezclada las ramitas con las que hace los leños entonces lo que muestra es lo implicado que está cada uno de los contextos alguna vez se me ocurrió pensar que a él le encanta mucho mirar los pájaros y entonces dije ah ya sé de dónde lo tomó es que como a él le gustan mucho los pájaros pensó que el nido del pájaro servía como una buena en un sentido metafórica de alguna manera parecido entonces utiliza el concepto de ináptico para referirse a esa no linealidad y ahí es donde él habla del concepto o trabaja la categoría de traducción y de recontextualización de la política en la práctica para él el contexto de la práctica es un contexto de acción en el que el texto político está sujeto a interpretaciones está sujeto a interpretaciones es recreado reinterpretado recontextualizado sufre un proceso de traducción por los actores dice centrales de la práctica los practicantes los docentes los que están en las escuelas que son los maestros ahí uno puede identificar en alguna en su obra desde la micropolítica que ya lo lo deja ver o entrever cómo opera la historia y las prácticas acumuladas en las culturas institucionales del sistema en las reinterpretaciones que hacen los docentes recién decías decía la colega aquí de la mesa no sé si lo voy a encontrar rapidito pero esto de la política no vertical que la política es resistida que la política es relaborada que no no habla de la coherencia no habla del carácter coherente de la política sino habla también al igual que Boll de un carácter desordenado conflictivo ¿sí? resultado de una clase dominante Boll no va a hablar de la clase dominante ¿no? por ahí después podemos ver si no va a hablar de la clase dominante ¿no? va a hablar de otros de otros actores de todo caso después no podemos retomar pero sí pero sí él va a decir que lo que va a operar fuertemente en la reinterpretación que es la historia institucional la trayectoria de los docentes el significado que los docentes otorgan a ese texto político que tienen que con el que tienen que trabajar puede ser el currículum puede ser la ley puede ser un proyecto ahora que se trabaja tanto trabajamos en nuestros países tanto con proyectos proyectos de inclusión social etcétera etcétera programas de financiamiento bueno después podemos hablar un poquito de esto él dice que las políticas sostiene una de las razones por el que fracasan las políticas o fracasan las reformas es porque no tienen en cuenta el contexto de la promesa no tienen en cuenta las tensiones las luchas que van implícitas en esa cuenta en acto en acto de las de las políticas dice los políticos no quieren conocer estas cosas hacen políticas pero elija a los políticos ¿no? políticas pensando que la realidad se va a comportar como ellos la piensan es una realidad ideal es un país ideal es una escuela ideal y eso es lo que hay que desenmascarar y acá también encuentro algunas algunas coincidencias con lo que dice arte pasamos pasamos a la última para no salir tanto de lo real la tercera cuestión tiene que ver como con algo que vos le da mucha importancia en su trabajo no solo que uno lo puede leer entre líneas lo puede leer en relación a diferentes temáticas sino que él ha escrito sobre o ha hecho un metanálisis de las investigaciones sobre política educacional ¿cómo construye teoría? es la primera pregunta que se me ocurría ¿no? para ver un poco cuál es el lugar de la investigación ya algunas cosas se ha adelantado pero él le concede un rol fundamental a la investigación educativa y lo demuestra a través de un meticuloso y cuidado trabajo empírico desde el dispositivo teórico que él construye uno puede ver en su obra cómo él va trabajando va haciendo esa ida y vuelta entre el dato entre el dato y la teoría entre la empiria y la teoría él hace una permanente problematización que se puede identificar en estos desarrollos y avances teóricos yo utilizo la palabra reconceptualización él va permanentemente reconceptualizando en esa profusa obra en esa intensa obra que tiene y que que nos brinda cuando cuando uno relee la micropolítica de la de la escuela uno encuentra algunas perritas como esta por ejemplo él dice que se inspiran los datos en las ideas en la experiencia e interpretaciones de los actores sociales involucrados para esbozar conceptos no ayer hablábamos se hablaba aquí en esta mesa de la importancia de explicitar explicitar eh los referenciales teóricos explicitar eh y una profesora decía que bueno por ahí lo que más se explica son las herramientas o las técnicas metodológicas pero un poco de las las explicitaciones las explicitaciones teóricas bueno yo creo que él lo hace y él dice algo que me parece interesantísimo para quienes eh investigamos y quienes estamos pensando en una actitud de permanente aprendizaje de cómo investigar dice los conceptos no fueron puntos de partida del estudio ahí está diciendo etnografía están diciendo cómo se trabaja desde la etnografía él se pone en el lugar del etnógrafo dice no fueron dice ah dice la importancia del concepto apareció en el proceso de análisis de los datos ¿sí? podríamos decir entonces que su perspectiva es inductiva no construye categoría a priori las categorías dice y los conceptos empleados surgieron de la explotación utiliza la palabra y análisis de los datos ¿eh? de la explotación los datos dicen los datos hablan entonces la la herramienta metodológica no sé si se se ve algo es hay una cuestión de compatibilidad que descubrí a último momento entre la Macri y la otra tecnología disculpa su posicionamiento como investigador frente a la teoría sostiene la necesidad y la eficacia de trabajar con más de una teoría al igual que a al igual que a y ahí encontraba que también tenía unas coincidencias para un análisis decente para ver lo que utiliza bastante ¿no? una interrelación de teoría una teorización combinada ahí ayer el panel que de última habló bastante sobre esta discusión de teorías pluralistas y post estructuralistas y marxistas ahí quedaron bastantes elementos como para que ahora podamos volver a traer el modo dice Paul en que conceptualizamos la política o sea definamos la política la teoría si usemos los diferenciales teóricos afecta cómo investigamos y cómo interpretamos nuestros hallazgos cerramos Paul entiendo que nos enseña a investigar su trabajo yo los defino como una especie de didáctica de la investigación cualitativa una suerte de reflexión de reflexión permanente que él va haciendo en su obra un meta análisis nos ayuda a identificar los recorridos a transparentar como transparenta sus recorridos eso nos habilita a nosotros los que seguimos o los que estamos interesados en su perspectiva a identificar precisamente eso cómo se hace cómo se hace cómo es la cocina de la investigación de Bohr sería más o menos así algunas cosas más aunque no se vea así sobre las contribuciones de Bohr y voy a referirme aunque tengo algunas más a tres cuestiones que me parece que también de alguna manera definen lo que es la obra o la fertilidad de la obra la fertilidad precisamente de las aportaciones se expresa cuando uno intenta abordar realidades distintas a las que él analiza como las realidades educativas de la América yo comencé la exposición diciendo que Bohr trabaja las reformas comienza trabajando o en realidad se centra en las reformas neoliberales de los años 80, 90 y más y su impacto o su sus efectos porque no habla de impacto perdón tampoco habla de efectos en las escuelas sin embargo uno también puede ver al menos en Brasil he visto algunas cosas en Colombia en Argentina más recientemente que la perspectiva de Bohr nos permite intentar hacer digo un poco ambicioso va a sonar lo que voy a decir esa especie de teoría latinoamericana o epistemología latinoamericana de abordaje de las políticas educativas digo estamos comenzando suena un poco pretencioso ¿no? pero sirve sirve nos ayuda nos habilita para trabajar realidades bien diferentes de ahí esta importancia de la vigilancia epistemológica lo dicen perfectamente y muy claramente Jefferson Magnardes y Luis Sandin en esta revista que mencioné recién este journal cuando hacen cuando hablan de las aportaciones o de las contribuciones de Bohr al currículo ellos dicen lo siguiente la vasta erudición de Stephen Bohr ha sido proporcionar elementos teóricos y metodológicos que demostraron lo suficientemente potente como para apoyar los análisis y la investigación en áreas diferentes del campo educativo los conceptos de Bohr pueden ser utilizados no solo para los interesados en la política educativa y la sociología de la educación sino por investigadores de una serie de campos después en todo caso relato un trabajo de una alumna de doctorado que está trabajando perdón que trabajó políticas de salud utilizando la perspectiva de Stephen un ejercicio trabajo final para usar las categorías y la verdad que pudo usarla perfectamente a propósito de por último para que el coordinador no me cierre el micrófono digo que hay algo en la obra de Bohr que me parece que no puedo dejar de mencionar de destacar y de celebrar porque no que es el compromiso ético político y social yo pretendía recién mostrarles una brevecita de Bohr donde Bohr dice la importancia fundamental de lo que escribo no reside en la cita o sea que me citen cada vez más o en el reconocimiento sino en el compromiso con los maestros los sindicatos y los movimientos educativos creo que me hace falta decir más después de esto porque no es alguien que lo escriba solamente también lo ejercita con los movimientos estudiantiles pro reforma de la educación chilena uno puede ver en youtube algún video cuando trabaja para sobre la y desenmascara la privatización de la educación para alguna otra institución que se funciona críticamente sobre esto muchas gracias y perdón por la demona seguimos conversando aplausos